La saga, ¿no? Hay mucha competencia. Sí, bastante. Y eso es muy bonito también porque ahí se puede relajar. Porque si alguien se relaja sabe que hay otro compañero que está entrenando muy bien para competir por ese puesto. ¿Qué tal el nivel hoy? Muy bien, pero siempre vamos a querer mejorar. ¿Qué fue lo mejor hoy? Lo mejor hoy, la comunicación de todo el equipo, las ganas de hacer las cosas bien, sabiendo que es un juego aquí en la casa, pero lo tomamos con la serie. ¿Y en la cual es que el bosque son tus partidos? ¿Y en la cual es que el bosque son tus partidos? ¿Aquién es que el bosque es el bosque? ¿Quién es el bosque? ¿Ahora? ¿Por el bosque? ¿Por el bosque? ¿Por el bosque?